¿Cómo se ha convertido en el Ministerio de Comunicaciones? Fui destituida por el presidente Arevalo debido a que rompí su confianza al no aceptar las formas de pago que el Ministerio de Finanzas Públicas acordaron para el pago de las obras en dicha cartera. Sin embargo, la verdad es que no me presté a acatar órdenes manifestando manifiestamente ilegales. Que no me presté a las propuestas de pago que consistían en tres rubros, mas siempre manifesté no estar de acuerdo con el último de ellos. Ya se los detallaré más adelante. Las propuestas de pago rompen mi confianza en el equipo de gobierno. Porque no tienen seguridad jurídica de los contratos en donde se establecen las modalidades de monto, plazos, pagos y condiciones para la perfecta ejecución de la obra pública del Estado y de los contratistas. Existe abundante jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sobre el significado del principio de seguridad jurídica. De la confianza que los ciudadanos deben tener en las instituciones y de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y los contratos de obra pública constituyen ley para las partes. Ninguna autoridad, ningún funcionario, ningún funcionario está por encima de la ley, como lo establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Como es de conocimiento público, recorrí todo el país. Cuando les digo todo el país, es todo el país. Para evaluar los avances físicos contra los avances financieros de las distintas obras que encontré suspendidas en todo el país. Esto para el beneficio de las comunidades. No debían dejarse tiradas. Por falta de pago, por motivaciones o manipulaciones políticas. En dicho recorrido en el país, fui fiscalizada por diputados, autoridades locales y ciudadanos. Por lo que mi decisión ha sido todo el tiempo pagar las obras que deben tener una continuidad para beneficio de la población. Independientemente de las empresas contratistas que en este momento hemos encontrado en el Ministerio de Comunicaciones. Pues la supervisión técnica que hice en el campo y la documentación legal con la que cuenta el Ministerio respaldan la priorización de pagos a dichas obras. Así mismo, viendo en el campo las deficiencias de algunas obras que no coincidían sus avances físicos contra los financieros, que en generalmente los financieros eran mayores, procedí a presentar las denuncias conocidas por ustedes, que al día de hoy presenté casi 48 denuncias correspondientes a las autoridades que competen en total cumplimiento con la ley y en mi búsqueda del permanente beneficio para todos los guatemaltecos. Siempre me opuse a que en forma arbitraria y en abierta contradicción a la ley se violentara el erario nacional al programar pagos cada tres o cuatro meses, violando los contratos y endeudando al Estado y al pueblo de Guatemala por la mora que genera en cada una la falta de pago, así como los intereses y el retardo que ésta provoca en la ejecución de las obras. Del gobierno fui ministra, del gabinete actual fui la ministra que más denuncias presentó por corrupción, bien conocido por ustedes, tanto al comisionado presidencial como ante el ministerio público. Asimismo, inicié la constatación de la certificación de la ISO 37001 antisobornos en el ministerio. Inicié la verificación del personal que podía prestarse a Plaza Fantasmas en todas las instituciones del ministerio. También hicimos la creación que fue presentada ante ustedes la semana pasada del portal de datos. O sea, yo he seguido todos los lineamientos del actual gobierno en el área de combate a la corrupción. Con recursos ilimitados y el apoyo de muchos sectores ejecutamos el plan Semana Santa, atendiendo la limpieza, el bacheo, la señalización, en la cual lo hicimos por más de mil kilómetros de las carreteras turísticas, que fueron transitadas por más de un millón de guatemaltecos y dejo estructurado el plan de mitigación de daños para las lluvias. Es por eso que con toda esta lucha que he efectuado durante estos 120 días al cargo del ministerio, estoy dejando un mejor ministerio, un mejor país. Por eso me extraña, me sorprende que el gobierno haya tomado la determinación de separarme del cargo. Porque si bien es conocido por ustedes, de la empresa diestra, que es una empresa seria, formal, una empresa con credibilidad, en la que tomaron 50 opiniones de diferentes opiniones públicas, fui la ministra mejor calificada. Eso implica que el ministerio quedó un ministerio mejor organizado. Un ministerio con transparencia, un ministerio que siempre combatió la corrupción. Demostré todos los días esta conducta. Como se los comenté a ustedes, no dejé a mi familia. Abandoné a mi familia durante estos cuatro meses porque recorrí el país, todos los departamentos del país lo recorrí, para poder tener contacto con la población y conocimiento del estado actual de cada una de las obras. Me voy con la frente en alto. Por supuesto que fui objeto de amenazas. Por supuesto que fui objeto de denuncias ante el Ministerio Público por diferentes circunstancias. Pero me voy con la frente en alto, con mi prestigio intacto. Y lo he demostrado todo el tiempo porque si acepté el cargo para el cual lo asumí por este tiempo, estoy preparada para poderlo llevar a cabo. Y así lo demostré en diferentes ocasiones, en diferentes años en el transcurso. Porque Guatemala pueda tener un mejor futuro, un mejor país. Muchas gracias. Gracias, arquitecta. Disculpe si nos pudiera comentar acerca de la notificación que le hace en este momento al Ministerio Público. Y también quisiera ver si nos puede comentar cuáles eran las empresas que se habían acordado y cómo fue que se acordó pagarle a estas empresas específicas. A ver, la notificación del Ministerio Público, pues como les comenté, estando en el cargo debido a este tipo de denuncias y a tantas cosas más, he sido ya citada en el Ministerio Público por algunos, como que le dijera, requerimientos de algunos pagos que se habían ejecutado en el Ministerio. Entonces fui citada al Ministerio Público, estoy afrontando el proceso. Hoy desconozco, porque recién acabo de ser notificada, a qué se refiere la denuncia. Comentarle en el caso de las obras, como lo dije en mi comunicado, las obras que se han reportado para pago son no más que las obras que yo he visitado en todo el país. Las obras que yo he encontrado tiradas, como lo he dicho, obras que ahí, en el lugar, chequeamos con las diferentes autoridades, chequeamos avances físicos, chequeamos avances financieros, y ahí mismo se fueron tomando las decisiones para poder reactivar la construcción de carreteras, de puentes, de escuelas, de hospitales en todo el país. Disculpe, me refería específicamente a las empresas que usted le debía pagar en lugar de las empresas a las que se le pagó. Las empresas que no... O sea, mire, nosotros, toda la parte técnica del ministerio manda sus requerimientos, de acuerdo como les comento, de las obras que les procede su pago. Los pagos de las obras deben hacerse mensualmente, como lo dictan los contratos que se han suscrito. Y así nosotros hemos cumplido con el compromiso. Yo reactivo esta carretera en el mes entrante, por supuesto, que si ya presentan una estimación, se la tengo que pagar. Si esa estimación ha estado atrasada, igual hay que pagarla. Lo que importa es... Yo no veo las empresas, veo las obras. Y tomo las decisiones en el campo, tomé las decisiones cuando fue su momento, en el campo, en conjunto con la población y con todos los que me acompañaron en las visitas de verificación. Es que hoy en la mañana en el Congreso se dio a conocer que usted, el presidente y otros funcionarios, incluyendo el ministro de Finanzas, habían determinado cuál iba a ser la forma en que se iba a pagar a las empresas y las empresas a las que se les quería pagar, pero usted, en lugar de pagarle a esas empresas, le había pagado a otras. La cuestión es que ellos no revelaron cuáles eran las empresas que se habían pagado. Fíjese que yo lo desconozco porque, como le comento, el ministro con sus técnicos debe hacer el reporte, ese es el camino, debe hacer el reporte de requerimientos al Ministerio de Finanzas y Finanzas debe revisar lo que se va a cancelar. O sea, no es más que un reporte técnico. Ahora, si se había cancelado a tres, cuatro empresas, puede que mañana le cancelen a otras dos, puede que mañana le cancelen a otras cinco. O sea, el listado, generalmente los listados mensuales son según la cantidad de obras que se hayan reactivado. Pero usted menciona que no aceptó las formas de pago que él y el ministro de Finanzas acordaron para el pago de obras en dicha cartera. ¿Cuáles son esas cosas que usted no aceptó? O sea, la forma que me refería, cuando se menciona entre tres lineamientos que deben de darse para el pago de las obras, que uno es que corresponde al avance físico contra el financiero, yo misma lo he dicho durante mi gestión, que así debe ser y yo misma lo he constatado en el campo. El otro inciso que se mencionó fue que la supervisión correspondiera también a la ejecución de la obra. Por supuesto, yo misma lo he manifestado y he constatado y he suspendido supervisoras cuando me entero que no tienen bitáculo en la obra, que no se han presentado a las obras sino una vez al mes, lo cual no es correcto ni debe ser. Esos procedimientos se han regularizado, esos dos. Y el tercero, que es lo que yo no comparto, y no es que no comparta, sino que no debo hacerlo, es cancelar cada tres o cuatro meses las estimaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque esto en los contratos suscritos lo menciona, claro, que se deben hacer estimaciones mensuales y los pagos deben ser mensuales. Y si no se hacen mensuales, genera, como les comenté, intereses, mora, y eso va en contra de los intereses del Estado. Así mismo, cada obra, o sea, no es lógico, no es viable que se haga así, porque, por ejemplo, yo estoy construyendo una carretera, pongo un ejemplo, construyendo una carretera de terracería, y empiezo a poner este mes, que es lo que yo he iniciado, empiezo a poner la subbase, luego pongo la base, pasa un mes, ¿qué debo cobrar? Debo cobrar eso. Pero si hasta los tres meses, a mí, de contratista, por ejemplo, me van a cancelar eso que hice, ¿qué pasa? Siguen circulando los vehículos y deshacen lo que ya se hizo. Si son tres meses, y si viene el invierno, peor. Entonces, a la larga, esto es más caro. No es el procedimiento que se debe hacer. Si usted va a colocar, por ejemplo, si va, por ejemplo, a levantar asfalto para triturarlo, va a levantar asfalto para triturarlo, y de ahí hacer una, lo que nosotros le llamamos, un recapeo en ese tramo carretero, igual, usted viene, lleva la planta de trituración, tal vez son términos muy técnicos, pero que deben prevalecer. Usted viene, que usted levantó, si va a colocar también una capa de asfalto, que esa se va colocando de capa en capa, coloca una capa, la cual debe fraguar durante un mes. Si al mes usted ya tiene la capa fraguada, va encima con la otra capa de asfalto. Pero si usted lo deja tres meses, esa primera capa de asfalto, y le paga hasta los tres meses, el contratista le para la obra. Por supuesto, porque son obras que, en los cuatro o cinco kilómetros de carreteras, que ellos avanzan en un mes, estamos hablando de 15, 20 millones. Las empresas han suscrito contratos con cierta capacidad económica, por supuesto. Pero al mismo tiempo, tienen que tener los recursos para que la construcción de la obra sea continua. Si usted interrumpe los pagos durante tres, cuatro meses, que es con lo que yo nunca estuve de acuerdo, y siempre lo planteé, que no debe hacer por la parte técnica y por la parte legal. No debe emplearse ese procedimiento, porque entonces estamos haciendo y deshaciendo. Y nos va a costar el doble cada tramo. ¿Recibió órdenes del presidente Bernardo Arevalo para pagar a ciertas empresas o recibió órdenes para no pagar a ciertas empresas? Fíjese que siempre en el Ministerio de Comunicaciones hemos seguido, en el tiempo que yo estuve, el procedimiento de solicitud. Y no lo hago yo. Lo hacen, viene de abajo hacia arriba. Vienen de los técnicos. Yo soy la que verifico. La que verifico que todo esté bien. Luego se manda al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas revise, para que revise lo que se está solicitando. Y una vez ellos, si hay empresas que se les pagaron de solicitud nuestra, y como le digo, ahí está. Ahí está en las solicitudes que se han hecho y ahí están las carreteras. Si viene y se les paga a esas empresas, es el Ministerio de Finanzas el que tiene que hacer el compromiso de pago de acuerdo a lo que le corresponde, le corresponde de acuerdo a la ley. ¿Pero el presidente o el ministro les dijeron que no pagara o que pagara más bien a algunas empresas? Mire, es que son tantas empresas, así como que pagara o no pagara, ¿no? ¿Usted nos puede proporcionar el dato del desembolso de la empresa Cianza que pertenece al señor Gustavo Alejos? Ah, mire, no tengo el dato a la mano. Y como le digo, no es una empresa, son 25, 30 empresas las que se cancela mes a mes. La pregunta es porque el presidente, él dice en la conferencia de que ya había un acuerdo con usted, con el ministro de Finanzas y con el presidente para establecer los pagos cada cierto tiempo a ciertas empresas. La pregunta es, ¿en algún momento el presidente o el ministro de Finanzas se le dio una orden para pagar o para no pagar a algunas empresas? Mire, así específicamente, como que una u otra, no, yo simplemente hago mi reserva, mi reserva de recursos y tengo la obligación, como le comento, de hacerlo de acuerdo a la ley de pagarle a esas empresas. Es que no puedo dejar de hacerlo porque son contratos suscritos. Por supuesto que los puede revisar el ministro de Finanzas, tiene que revisarlo para poder dar el último ok y poder pagar la obra. Si el presidente quiere revisarlo, no hay ningún inconveniente también en que se revise porque son obras que están ahí en el lugar, son obras que se pueden, que las hemos constatado, los profesionales y en lo personal, como le digo, las he constatado porque yo he ido a todo el país. Pero cuando el presidente dice que se rompió la confianza, ¿usted cree que tiene que ver con al menos cinco empresas que están en los registros públicos que están vinculados a financiistas de Alejandro Llamatey, a un exdiputado que acaba de reconocer nuestro trágico en los Estados Unidos, a Gustavo Alejos? Pero de mi parte, de mi parte, yo lo desconozco porque como le digo, yo simplemente trabajo la parte técnica y obedezco a los contratos que son. Si ya en la presidencia o en el Ministerio de Finanzas ya dicen que esta empresa sí, que esta empresa no, pues ya es decisión, yo ahí no puedo hacer más, yo tengo que cumplir con la ley. ¿Usted habla de la forma de pago? La forma de pago, o sea, yo me voy a la forma de pago a poder cumplir. Exministra, ¿y en algún momento usted dialogó con el presidente Arevalo sobre que no le parecía el proceso de forma de pago? ¿Le hizo ver su opinión? ¿Cuándo fue la respuesta de él? ¿Cómo fue la postura a esto que usted le hizo ver? Pues o sea, la postura fue, yo siempre defendí la postura técnica, la defendí y la debo defender todo el tiempo, porque lo que me corresponde son los contratos, o sea, son los contratos, son los contratos que yo debo respetar, si no, tengo que cambiar la ley de contrataciones del Estado, tengo que cambiar los contratos, o sea, son acuerdos que hemos platicado cuando nos hemos reunido, pero a mí realmente me sorprende, me sorprende y también dejo de tener confianza si se me destituye, como le digo, por un asunto de estos que realmente tiene soporte legal, y tiene soporte TEM, yo cumplí con mi trabajo y al grado que les comento que, pues, obviamente, si estuve cumpliendo con mi trabajo, si hice las denuncias correspondientes, algo evaluaron las empresas y la opinión pública para darle al Ministerio de Comunicaciones y a mi persona el ministerio y la ministra mejor calificada, por algo fue. ¿Qué dijo usted que se violaría la ley si hacía los pagos? O sea, ¿a qué funcionario se lo dijo usted? Mire, yo únicamente he manifestado que debe de cancelarse todos los meses por las razones técnicas que yo ya les expuse a cualquier funcionario que a mí me lo haya requerido y yo le he peleado mi posición porque me corresponde como en ese momento como la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones me correspondía y sí me opuse sí avalé los otros dos lineamientos porque son lineamientos que yo misma los pedí que yo misma los trasladé que yo misma dije debe supervisarse debe tenerse el mismo avance físico y financiero pero no estoy de acuerdo que los pagos puedan hacerse cada dos o tres meses si no paro el ministerio así lo dije paro el ministerio que paro el país ¿Qué nos puede decir sobre los comentarios del diputado Samuel Pérez que decía que la iba a destituir a usted porque le había entregado expedientes de constructoras que lo habían financiado a él y usted había decidido desecharlos a mí Samuel Pérez a entregar expedientes yo no a mí no me ha entregado nada pues o sea eso sí se lo puedo negar a mí él no me ha entregado ningún expediente ni yo lo recibiría si no he recibido a contratistas no he recibido expedientes de diputados o sea no me corresponde a mí ustedes mismos estuvieron conmigo en una conferencia de prensa donde cité a los contratistas y les puse las reglas claras y de las reglas claras eran esas que nadie podía venir y pagar por gestionar pagos porque los pagos no necesitan gestionarse los pagos deben corresponder a los avances físicos y financieros y dije claro no más sobornos no más coimas se lo dije a toda la rueda de contratistas ustedes estuvieron ahí conmigo para generar desconfianza me acompañó el comisionado con la corrupción y les dije en la última línea terminan los pagos nadie les puede pedir a ustedes comisiones vamos a pedir a los medios vamos a pedir a los medios solo vamos a pedir a los medios que se identifiquen no 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 usted está exponiendo que le pidieron hacer algo ilegal va a poner una denuncia no 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 yo simplemente mire yo simplemente ¿cómo? usted dijo que recibió amenazas de parte de ti mire con todas las denuncias que yo he puesto pues en ocasiones me escriben al celular en ocasiones ahí en el ministerio bajaron una vez un papel ahí debajo de la mesa o sea yo estoy expuesta a muchas cosas más por la lucha que he enfrentado contra la corrupción ¿qué decían esas amenazas? que bueno no les puedo decir pero que se continuaba con las con las con las denuncias pues no sabía hasta dónde podía ¿qué decían esas amenazas? solo quisiera saber si nos pudiera usted explicar claramente cuándo se realizó esa reunión entre usted el presidente el ministro de finanzas donde le dijeron cuáles eran las formas en que se iban a pagar y cuáles son esas formas que le dijeron a usted que se iban a utilizar para pagar porque creo que todavía no ha quedado bastante claro si nos lo pudiera detallar por favor mire las formas de pago son las tres incisos que el presidente lo dijo ayer en conferencia de prensa exactamente los tres incisos que coincida el avance físico con el financiero para poder cobrar lo cual como yo les he comentado a ustedes encontré muchas obras que tenían el 90% pagado y ejecutado el 20 el 25% esas obras se presentaron las denuncias ustedes algunos me acompañaron algunas escuelas algunas rutas carreteras y se presentaron las denuncias esa era la primera forma la segunda la segunda que debe primero coincidir el avance físico con el avance financiero estamos de acuerdo luego que también haya supervisión en los proyectos que coincida o sea que sea una supervisión formal de cada proyecto lo cual obviamente hemos equiparado los contratos de supervisión con los contratos de obra la segunda y la tercera que los pagos se iban a hacer cada tres o cuatro meses eso es con lo que yo les comento que hubo discrepancia y yo no estuve de acuerdo porque no puedo venir y aceptar una forma diferente de trabajo que no está suscrita en los contratos que estoy que tengo en vigencia o sea los contratos vigentes los contratos son entre el ministerio y un contratista eso es un un elemento legal que hay que respetar ¿Cómo se explica entonces usted que ahora no acatar esa única resolución que usted menciona ahora no esté usted ni usted ni todo su equipo ni hasta sus asesores se hayan destituido minutos antes de que pues como le digo pregúntenle al presidente porque realmente la más asombrada soy yo la más sorprendida soy yo porque siempre puse el nombre del ministerio y mi nombre y mi prestigio como persona responsable de experiencia en el sector de la construcción siempre lo puse adelante de todo dejé mi familia dejé mi tiempo amanecí anochecí en el ministerio para poder ordenar para poder ordenar el ministerio entonces yo soy la más sorprendida de ustedes realmente porque en ningún momento en el ministerio en lo que a mí compete por lo menos se ha cometido un acto de corrupción aparte yo misma he luchado y ustedes lo han visto con todas estas denuncias con todas estas implementaciones de sistemas transparentes para que se trabaje combatiendo la corrupción yo he sido la que dio siempre un paso adelante en la lucha con la corrupción y ustedes lo saben ustedes lo vieron ustedes pues está la vista después que usted denunció que la empresa CEPCO se declaraba en quiebra el presidente tuvo algún acercamiento con usted o le mencionó recordemos que ellos también señalaron que le habían denunciado a usted pues el jueves de la semana pasada para acá que tuvo un acercamiento antes de tomar esta decisión o a qué atribuye usted la decisión de él tan espontánea pues como le digo habría que preguntarle a él porque él únicamente justifica que yo desobedecí las órdenes en relación a la forma de pago y en esos tres incisos que él menciona para la forma de pago yo en el único que no estoy de acuerdo es en el tercero y he seguido los procesos correspondientes porque así me lo dicta la ley porque así me lo piden los contratos suscritos yo cumplo con venir y solicitar los pagos de más de 80 obras que dejé habilitadas en el Ministerio de Comunicaciones simplemente todos los técnicos todo el equipo y no solo recibí hojas no solo recibí papeles porque a mí me constan a mí me consta porque yo fui a ver esas obras y yo en un papel les puse el porcentaje de avance físico que llevaban las obras y eso sirvió como el soporte para hacer los pagos o sea los pagos los requerimientos de pago perdón no pago requerimientos de pago o sea los requerimientos de pago han sido con una soporte técnico con un soporte financiero porque obviamente ha habido partida en el Ministerio para poder pagar lo que se está ejecutando sobre la controversia del aeropuerto la aurora sobre imponer al señor José Sanabria Hueso como director del mismo cuando no cumple con los requisitos mínimos mínimos de piloto pero fíjese que yo yo lo desconozco no yo en este momento tal vez no sé cuándo lo pusieron no sé cuándo lo pusieron pero yo no yo no desconocía hasta que usted me dice este nombre usted está al tanto de la denuncia que afirma la existencia de trata de personas dentro del ministerio usted está al tanto de la denuncia que afirma la existencia de trata de personas dentro del ministerio mire yo fui la que lo descubrió diría yo de la que la descubrió desde la primera semana que estuve en el ministerio y de acuerdo a eso actuamos se destituyeron a las señoritas que estaban allí se investigó fue un tiempo para investigar cómo cómo se daba el proceso ahí había muchos vehículos que no estaban en el ministerio y obviamente estaban a servicio de toda esta red de trata de personas yo misma dejé instituciones un ministerio diferente los viernes a las 4 de la tarde ya nadie trabajaba ya era fiesta tanto en aeronáutica civil covial caminos y la planta central fiesta de todo tipo eso se eliminó y la gente que trabaja ahora en el ministerio es testiga que en el ministerio es diferente lo que se ve ahí incluso allá estoy viendo unos trabajadores del ministerio ¿por qué no hizo una denuncia pública de la red de trata de personas en su momento? ¿cómo? ¿por qué no hizo una denuncia pública de la red de trata de personas? porque tenía que tener mire primero hay un momento en que un proceso donde usted debe resguardar la identidad por la identidad de las señoritas por la identidad de las señoritas hay que resguardarla y por otro lado hay una serie de elementos que se tienen que ir juntando con el tiempo mientras se está trabajando en varias cosas yo se lo expuse al comisionado contra la corrupción Santiago Palomo ¿cuándo se lo expuso a ese ministerio? ay tal vez desde un ministerio le digo tal vez hace dos meses lo dije al grupo de gobierno luego se lo dije a Santiago Palomo me dijo vamos a recabar información no hemos logrado todavía tener más información como para poder hacer la denuncia porque ¿cómo voy a denunciar sin información? ¿en este caso está directamente vinculado con su institución? no creo yo no lo creo yo no lo creo porque así el presidente Bernardo Areva lo tenía conocimiento también de esta red de trata sí ¿cuándo le dijo a ustedes tal vez hace un mes mes y medio ¿cuántas señoritas eran? 10 señoritas eran 10 señoritas ¿se hizo pago alguna entidad que no había avanzado acorde a lo que debía? con alguna actividad que no había avanzado de acuerdo a lo que debía bueno los pagos que yo solicité porque al final yo no los pago eso es el ministerio de finanzas ¿verdad? tiene que revisar y pagar los pagos que las solicitudes de pago que en lo personal yo hice fueron constatados por mí misma como les digo en el campo o sea ahí no hay ninguna ningún dato incorrecto porque independientemente de eso yo siempre me dejé asesorar de los supervisores regionales de las áreas que se iban conmigo también a las diferentes giras y nos poníamos de acuerdo bueno aquí es el 30 el 35 que avance físico pero ustedes pueden tener la certeza que todo lo que se solicitó para pagar es correcto o sea es correcto Ministra ¿qué responde usted a quienes dicen que usted hizo contrataciones de personas que despertaron dudas por la trayectoria de estos? Mire o sea dudas pueden despertar pueden despertar Yo le doy un ejemplo en Caminos contrataron como asesor jurídico a un ex magistrado condenado por tráfico de influencias visto a Adolfo Mendizábal Mazariego usted delegó al director interino de Caminos para ese contrato sí o sea fue un contrato que hubo una recomendación que llegó se le contrató y cuando se supo esta esta situación se le destituyó o sea creo que el contrato ni llegó a la vida a tener una vida jurídica ni tiempo dio cuando me llegó esa información ya no se siguió con el contrato ¿Qué opinión le merece la nueva designación en la cartera de comunicaciones? Mire yo no puedo emitir opinión en relación a eso porque recién entiendo el ministro actual lleva un día en el ministerio no puedo o sea ¿qué opinión puedo dar? yo no puedo solo le me puse a las órdenes el día de ayer le entregué todo en orden le entregué le expliqué porque al final mi gestión es para Guatemala es para el país no es una gestión personal yo vengo de de otro sector obviamente con experiencia de 10 años como les comento en el ministerio de comunicaciones porque ahí me formé y conozco todos los programas sin embargo yo no puedo en este momento emitir una opinión hasta no ver el accionar del nuevo ministro ¿qué le puedo decir? aquí entra cuando usted ha manifestado que para la destitución fue una sorpresa ¿cómo se le comunica Bernardo Arevalo? ¿fue por teléfono? ¿fue por través de una carta? ¿cómo le comunicaron a usted que estaba destituida del cargo? sí tuvimos una o sea yo estaba no estaba yo estaba fuera o sea no estaba aquí en el ministerio andaba fuera y en ese momento me me convocaron al ministerio obviamente ya en una oportunidad estaba en Petén y me convocaron andaba en Altavera Paz como les digo yo todo el tiempo que era fines de semana era viernes yo estaba en el interior del país y así solo lo platicamos por 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 videollamada y a mí realmente me sorprendió me sorprendió y yo bueno ¿qué información llegó? ¿y de dónde? ¿cómo le llegó? porque en mi calidad de profesional siempre lo he manifestado ante ustedes ante el público he cumplido con mi trabajo lo he hecho con calidad y de eso está que sin saberlo yo fue para sorpresa para mí que cuando evaluaron los 100 días del presente gobierno yo fui la mejor evaluada o sea ¿cómo yo siendo la mejor evaluada? ¿cómo ¿cómo siendo yo la mejor evaluada? ¿cómo siendo yo una profesional con trayectoria de 20 años en la construcción en el sector de la construcción que conoce todo lo que se hace en el ministerio público del ministerio de comunicaciones que conoce lo que debe hacerse en todas sus instituciones porque ahí nací yo y el ministerio de comunicaciones me formó a mí esos 10 años entonces ¿cómo no me va a sorprender cuando tres años anteriores en el sector privado que es donde yo me desenvolvía fui premiada fui premiada con mujer destacada en la construcción siempre estaba en todos los foros siempre me premiaban como la mujer del año también el mismo ministerio de el colegio de arquitectos me propuso a mí como para el premio de la mujer del año y hace tres años lo recibí con orgullo fui la entre 10 arquitectas que propusieron yo fui la merecedora del premio en representación del colegio de arquitectos o sea cuando usted dice bueno yo tengo este perfil yo tengo esta experiencia yo tengo yo bueno yo puedo tener un buen perfil puedo tener una buena experiencia pero puedo no dedicarme al trabajo para el cual fui designada cuando yo tomé la decisión de tomar el ministerio de comunicaciones lo tomé porque sabiendo independientemente de que el ministerio había perdido su institucionalidad de acuerdo a como yo lo había conocido en su momento sabiendo que estaba copado por la corrupción sabiendo que el ministerio de comunicaciones no sabía a lo que realmente se había degradado el ministerio y sus obras y sus contratos su forma de contratación todo nunca no supe yo no sabía realmente desde afuera lo que iba a encontrar adentro sin embargo lo afronté con valentía lo afronté con dedicación fue para mí como un reto para mí fue un reto encontrar el ministerio así con tanta degradación hasta el tema que les digo yo de la red de trata de personas que había ahí de todo todo siete vehículos desaparecidos celulares que igual nunca devolvieron si les contara una serie de cosas sin embargo yo vi adelante y mis pasos fueron siempre firmes para dejar un mejor ministerio y me voy con la satisfacción que estoy dejando un ministerio diferente y ahí pues hay algunas trabajadoras que veo allá que me vinieron a acompañar en la presentación que les pueden dar fe de lo orgulloso que se sentían ellas de tenerme a mí al frente del ministerio porque soy activista y profesor de derechos humanos y tengo un gestionamiento para usted como funcionaria pública usted dice que por 20 años le sirvió al ministerio de comunicaciones y que ahí se formó no yo me formé en el ministerio de comunicaciones pero no 20 años ahora dice que no sabe lo que iba a encontrar entonces hay algo como contradicción que dice que se formó pero ahorita está diciendo que nadie lo iba a encontrar y la otra el otro cuestionamiento es usted dice que aceptó la invitación del presidente para formar parte de su gabinete ¿verdad? así es entonces para tener una invitación así de ese alto rango quiere decir que a usted alguien la recomendó algún grupo empresarial como el CACIF le dio esa recomendación para que usted estuviera como ministra ¿y la libertad expresión? ¿quién viene de ese? fuera no, no parece de prensa no es activismo señor no usted tiene conocimiento si el actual ministro ya trabajaba dentro de la cartera y ya para un mensaje ¿qué le podría decir? ¿qué le podría decir usted ahorita si tuviera en frente a Bernardo Arevalo y al nuevo ministro ¿qué mensaje le daría? el ministro pero no contestó fuera 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 bueno a mí no me importa realmente porque yo tengo la solvencia moral de contestar cualquier pregunta cualquier pregunta ¿qué mensaje le daría? ¿y qué mensaje le daría a Bernardo Arevalo y al nuevo ministro si los tuviera frente? ¿qué les diría? les diría que continúen con la labor que empecé yo en el ministerio y que la hice durante 120 días que transformé el ministerio y que lo dejé un ministerio diferente un ministerio ocupado en la corrupción donde se combatió la corrupción donde se levantaron 80 obras al día de hoy que estaban tiradas y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós ¡Gracias!